Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a empezar a modificar las piezas para montar la Prusa 2. Estas son todas las piezas que tenemos que modificar. Tendremos que quitar, abrir algunos agujeros y poner tuercas. Pues bien, de todas estas piezas a modificar hay tres, estas tres de aquí, que son las del extrusor, que no las vamos a modificar. Esto lo dejaremos para cuando montemos el extrusor. Por tanto, estas son las 10 piezas que tenemos que modificar. Y vamos a necesitar 23 tuercas que las empotraremos en las piezas. Empezamos con la primera pieza. Aquí veis las dos piezas, una de ellas ya la tengo modificada. Es esta, veis, ya tengo las tuercas perfectamente empotradas. Tienen que quedarse completamente a ras, de manera que le damos la vuelta y que no se caigan las tuercas. Y aquí tengo la pieza todavía sin hacer y lo voy a hacer para que lo veáis vosotros. Lo primero que hacemos es, debido a las tolerancias de las impresoras, puede ser que los taladros que son de métrica 3, pues a lo mejor son un poquito más pequeños y los tornillos no entran. Entonces primero lo comprobamos. Usamos un tornillo de métrica 3 y lo introducimos por los dos lados para comprobar que efectivamente entra bien. Puede ocurrir que no, es muy normal. De hecho, en muchas impresoras que no estén bien calibradas del todo, pues el tornillo no entra. Bueno, no pasa nada. Podéis o bien utilizar un destornillador, yo tengo este de estrella que justo es de métrica 3, entonces lo metes dentro y con esto lo agrandas, o una lima circular, la metáis así un poquito y lo agrandáis justo para que el tornillo entre. Bien, una vez que os habéis asegurado que los tornillos entran, vamos a poner la tuerca. Si intentáis ponerla directamente, vais a ver que es muy difícil. Bueno, a lo mejor utilizando unos alicates y aprisionando, puede ser que la consigáis meter, pero no suele ser lo normal porque las piezas están hechas así a posta. Las tuercas empotradas se ponen de manera que queden muy justas, entonces puede ser que no se entren bien. Pues hay dos métodos para ponerlas. El primer método consiste en utilizar un tornillo de métrica 3. Entonces, ponéis una arandela, importante que la cabeza sea cilíndrica para que haga fuerza en la arandela. Introducís el tornillo por un lado y por el otro ponéis la tuerca y lo vais enroscando hasta que la tuerca llegue al hueco. Le damos vueltas, así, hasta que la tuerca llegue al hueco. ¿Veis? Ahí está. Y ahora aseguraos que está en la orientación correcta, la tuerca, que está justo para entrar en el hueco. Bien, pues ahora, cogeis el destornillador y empezáis a darle vueltas para apretar. Entonces se irá apretando y podéis ver como poco a poco la tuerca irá entrando. Este método funciona bastante bien. Sin embargo, puede ocurrir en algunas piezas que por las tolerancias, pues el hueco sea todavía pequeño. Entonces le dais con el destornillador, lo vais forzando, lo vais forzando y puede ser que la pieza se os rompa o que escuchéis un crack. No pasa nada, las piezas se pueden reparar con acetona. Pero, para que entre más suave, lo que podéis utilizar es cogeis un poquito de acetona con un cuentagotas y antes de introducir la tuerca, le echáis unas gotitas, así por los alrededores, por el perímetro de la tuerca, esperáis un poquito, se va a reblandecer y ahora le dais con el destornillador. Entonces entra muchísimo más suave y ya no escucharéis ningún crack. Este es el método número uno. Bueno, ahora ya que ha entrado, lo voy a desatornillar. El método número dos es utilizar calor, que se lo aplicamos con un soldador. Este método es el que utiliza Prusa y a mí me lo enseñó Cole, Juan Manuel Amuedo, que así fue como colocó unas piezas, me lo comentó, lo probé y la verdad es que es el método que yo suelo utilizar normalmente, porque a lo mejor no tienes acetona en ese momento y yo soldador siempre tengo uno a mano. Entonces el método es muy sencillo. Tomáis la tuerca, la ponéis en su hueco con la orientación correcta, tomáis el soldador, este ya está caliente, ponéis así la tuerca e introducís el soldador por el agujero de la tuerca y sin apenas hacer presión, muy poquito, esperáis un poco, la tuerca se calienta muy rápidamente y haciendo una presión muy, muy, muy leve, así muy despacito, casi con su propio peso, la tuerca va entrando. La única precaución que tenéis que tener es que al introducir así el calor, aseguraros luego que la tuerca queda plana, queda recta, porque podéis girar el soldador de esta manera, entonces la tuerca no quedaría totalmente horizontal. Entonces aseguraos a ojo que más o menos queda, que la tuerca está horizontal. Y ya estaría, ¿veis? Este método es muy rápido y aquí da igual que el agujero sea muy pequeño, aunque fuese la mitad de tamaño, con este método os va a entrar fenomenal. Mucho cuidado, porque el plástico lo podéis tocar, no quema, pero no pongáis el dedo en la tuerca porque os vais a chicharrar. La tuerca tarda bastante en disipar el calor, entonces no lo tocáis durante un ratito. Bien, pues ya tenemos nuestras dos primeras piezas listas. Ahora vamos con la siguiente, que son los adaptadores para el eje Z. Aquí ya los tengo prácticamente terminados. De estas hay cuatro piezas, pero solo dos, en solo dos de ellas se empotran las tuercas. Esta está terminada y esta solo me falta una, que lo voy a volver a repetir para que lo veáis. Lo primero, si os fijáis, en el agujero de aquí está tapado, está cerrado. Esto es así porque la pieza se ha impreso de esta manera y entonces para que el taladro salga bien tiene que haber una pequeña... Perdón, que no lo estáis viendo. Tiene que haber una pequeña base de plástico ahí. Entonces, ¿están cerrados esos taladros? Bueno, no pasa nada porque solo están cerrados por una capa, una capa muy pequeña de plástico. Entonces, cogeis un destornillador de cabeza plana, lo metáis entre las aristas del plástico, así, y ya está. Con lo cual ya, con esto, abrís el agujero. Ya se queda abierto. Retiráis el plástico que hubiera en el interior. Podría que se hayan quedado algunas bolitas o algo, es importante que lo quitéis porque ahora al calentar la tuerca, si no, el plástico se puede fundir dentro de la tuerca, haciendo que sea más difícil luego atornillar los tornillos. Y hacemos ahora lo mismo. La ponemos aquí, tomamos una tuerca, la ponemos en el agujero que falta, ahí, y con la técnica de aplicar calor con el soldador, pues la vamos a introducir. La ponemos y prácticamente sin hacer presión, solo casi con el peso del soldador, esperamos un poquito a que se caliente, y la tuerca va entrando, va entrando, va entrando, va entrando suavemente como si fuese mantequilla. Ahí, nos aseguramos que quede más o menos horizontal, y ya podemos retirar el soldador. Ahora comprobamos que los tornillos entran bien, no vaya a ser que se haya quedado plástico dentro, y que el tornillo no entre bien. Entonces lo metemos por aquí, lo atornillamos, y ya está, tornillo ha entrado bien, con lo cual esta pieza la tenemos ya lista. Ya está, ya tenemos nuestros acopladores listos. Ya están todas las piezas listas, aquí las podéis ver, las que ya teníamos, estas, los adaptadores de los motores para el eje Z, solo llevan dos, que están ahí metidas, y lo mismo, las he puesto utilizando la técnica de aplicar calor con el soldador. Importante, en esta pieza, como el motor, va puesto aquí, los tornillos van en estas, en estos agujeros, de aquí, entonces comprobar, que los tornillos, que el tornillo de métrica 3, entra bien, porque luego ahí habrá que atornillar los motores. Y si no entra bien, como por ejemplo pasa en este de aquí, que en este no entra bien, pues lo limáis un poquito. Utilizáis una lima, y limáis ahí, un poquito, hasta que el tornillo entre bien. Ya está, ¿veis? Listo. Lo mismo con la otra pieza, aquí están las dos, las tuercas empotradas, este es el carro del eje X, lo mismo, lleva sus cuatro tuercas empotradas, las hemos empotrado, utilizando el soldador. Importante, antes de meter las tuercas, comprobar, que los tornillos de métrica 3, entran correctamente. Si no entran bien, pues le dais un poquito con la lima. Y estos taladros de aquí, también comprobad, que entran bien los tornillos. Está todo correcto, pues ya está. Y ya por último, los finales de carrera, que son estos, que llevan ahí su tuerca. Y como siempre, una vez que ya tenéis las tuercas metidas, pues cogeis un tornillo, y comprobáis, que pueden entrar correctamente. Pues ya tenemos nuestras piezas modificadas, y listas para empezar a montar.